Huir o atacar. Es una de las reacciones más instintivas en el reino animal. En muchísimas especies, es la diferencia entre comer y dormir con hambre, o entre ser comido y vivir un día más. Como resultado del proceso evolutivo, los humanos también tenemos programados estos instintos. Están en el cerebro reptiliano, llamado así porque fueron precisamente los reptiles los que lo desarrollaron. Evidentemente ya no cazamos nuestra comida, ni somos presa de grandes felinos u otros animales. Pero este está ahí, despierto, alerta ante cualquier amenaza, real o percibida, que pueda poner en riesgo nuestra integridad. El cerebro reptiliano es lo que nos mueve a comprar eso que está en descuento, aunque no lo necesites, pero está en descuento. Es lo que nos mueve a hacer a un lado nuestro plan de largo plazo, porque lo que está sucediendo ahora es crítico, aunque en realidad no lo sea. Es lo que nos hace olvidarnos de la dieta, porque ese pastel que tenemos enfrente se ve delicioso. Y es cuando tienes que comprar tal o cual cosa para demostrar lo exitoso que eres. También actúa cuando compramos de más, cuando no tiramos cosas que ya no usamos, por si las dudas. Y en general es lo que nos mueve a tomar decisiones que la mayoría de las veces resultan equivocadas, sin pensarlo y sin considerar las consecuencias de tales decisiones. Al cerebro reptiliano se le pueden achacar incontables accidentes de tránsito, innumerables divorcios, infinidad de malas decisiones financieras y sin duda incluso de guerras. Pero el cerebro reptiliano no tiene la culpa. A final de cuentas ha estado ahí por millones de años y es lo que permite que cientos y miles de especies sobrevivan. El problema es permitir que domine todo tu ser. Hace años existía una campaña que invitaba a los padres de familia a contar hasta 10 cuando una situación con sus hijos los sacaba de control. El propósito de esa campaña era precisamente ayudar a la gente a salir del dominio de su cerebro reptiliano y retomar la perspectiva. Y es que reconocer que el cerebro reptiliano está actuando es el primer paso para impedir que tome control sobre ti. No es el contar hasta 10 lo que te evita hacer cosas de las que te vas a arrepentir. Es el hecho de darte cuenta que necesitas contar hasta 10. Es ese medio segundo lo que hace toda la diferencia entre una mala decisión y no hacerla. ¿Cómo aprendemos a ignorar o a reconocer que el cerebro reptiliano quiere actuar? Suena esotérico pero hay abundante evidencia científica. Primero aprendiendo a respirar, aprendiendo a estar en el momento y a sentir el cuerpo y cómo nos sentimos cuando estamos en una situación estresante. Es útil también reconocer nuestros disparadores, es decir, aquellas situaciones que suelen activar nuestro estrés o nuestro cerebro reptiliano y poner más atención cuando las estemos viviendo. Y bueno, pues te recuerdo que el 9 de abril ofreceré en Ciudad Juárez el primer taller de Desenregando las Finanzas, donde hablaré de cómo alinear tus prioridades con tus gastos y vivir plenamente. Toda la información al respecto lo encuentras en facebook.com diagonal Miguel Gómez Consejero. Soy Miguel Gómez, Consejero Financiero, Noticias MBS. MBS